Hoy nos encontramos por acá, por Chiple, de pasadita nada más. Miren. Y les vamos a mostrar parte de lo que hay aquí en esta feria. Me comentan que solamente los días miércoles viene la gente a vender sus animales. Ya como vacas, toros, burros. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, el toro, un toro grande. Caballos, mulos, todo eso están vendiendo acá. Terneditos así también ven. Ya nos vemos. Y por acá estamos, de pasadita. Les vamos a mostrar un poco más de cerca. Miren. Desde lo alto cómo se ve cuánta vaca. Cantidad de ganado. Solamente los miércoles se encuentran acá esto. Miren, hoy estamos por acá por una feria. Vamos a preguntar. A chismosear nada más. Vamos a preguntar por acá. Toda la gente que está comprando exactamente es en Chiple. Miren qué calidad de toros. Uf. Hermosísimo. No sé cuánto está valorizado un toro de ese tamaño. Más o menos cuánto está valorizado un toro así, ¿eh? Miren qué calidad de toro. Este tamaño está valorizado un toro así. Aquí tenemos tornaditos. Miren, lo estoy averiguando de este tamaño. Este tamaño estoy averiguando. Estamos acá en Chiple. Señorita, buenas tardes. Buenos días. ¿Ese tornadito qué precio tiene? La taruta de FI. Eso es, así, por ejemplo. De este taruta de FI. ¿Cuánto? Doce. 12.000 soles 1200 y eso igual un ternerito así de este tamaño está costando entre mil y mil doscientos mil trescientos una vacuna de este tamaño está costando entre los dos mil dos mil soles miren ese torito que tiene 11 meses me dice la señora tiene está costando dos mil soles dos mil dos mil cincuenta y tenemos precios bastantes precios para acá más o menos esos son los precios miren cuánta gente acá vendiendo su ganado señor que precio tiene esa paquita dos mil cincuenta dos mil cincuenta o dos mil quinientos que pueden ser dos mil si no que qué tiempo tiene 11 meses ni un año miren un toro así el más grande cuánto puede costar acá unos cinco mil a más si no miren gente cuánta gente acá estamos aquí en Chiple es tipo una feria una feria ahí está toda la gente un ternerito así está costando entre mil a mil doscientos mil a mil doscientos está ¡Gracias!